Aún conservo las ondas que me hice el día de ayer, la verdad es que está bien bonito el cabello Mi cabello tiene queratina y está lacio, pero yo el día de ayer me hice unas ondas con tenaza y previo a eso lo que hice fue lavarme el cabello con shampoo, acondicionador de la línea Moroccan Miracle Aparte, ya en cabello húmedo me apliqué el Bluff Dry que es para peinar y un tratamiento sin enjuague y además protector térmico y en las puntitas me apliqué una gota, porque como yo tengo poco volumen, una gotita de serum y me apliqué así, para que le diera un poquito de brillo y miren que lindas las ondas todavía me duran y eso que yo dormí, me hice como que el cabello para un lado o para el otro pero está muy chévere este look ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!